Ya no lo voy grabando con su tercero al volar Víctor Aguilar, el baracucho llanero Vamos a dejar la prisa, si es que ya estamos cerquita Cuerpo Nutria se divisa y ya pasé por Bruzoan Ay, dorsal, ya voy llegando, mi corazón palpitando Y él ya no lo voy grabando con su tercero al volar Vamos a dejar la prisa, si es que ya estamos cerquita Cuerpo Nutria se divisa y ya pasé por Bruzoan Alma llanera de todos los barranteros Que de otros lares vinieron sanamente a disfrutar Yo no me voy, esta noche aquí me quedo Puedo a cantar el guerrero para ponerme a llorar Que nunca muera tu festival y tu fiesta La mejor de Venezuela, de fama internacional Enhorza, llano y parranca, jamás te lo peor llenar ¡Bravo!